Muy buenas, yo soy DanFive y bienvenidos a Skuld y este es uno de los videos que tengo pregrabados con el fin de tener, bueno, hartos videos en diciembre, entonces ya son épocas de navidad, por tanto les deseo una feliz navidad. Asimismo, empecemos con el juego. Este juego va a constar de varios capítulos, puesto que es bastante largo. Finalmente, estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? No lo sé. ¿Dónde estoy? Eso tampoco lo sé, pero tengo la sensación de que he estado anhelando venir aquí. Estoy al final de mi viaje. No llevo nada, solo este libro. Está completamente en blanco, excepción de la página final. Tiene siete palabras. Superbia, avaritia, locuria, ira, gula, envidia, asedia. Los siete pecados capitales. Los más es que tal grandes tabús que existan. Ok. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Un desastre natural? ¿El juicio final? Todo parece muerto. Tal vez todavía puedo encontrar algunos que me digan dónde estoy y lo más importante, por qué estoy aquí. Entonces, vamos a empezar mirando por aquí, solo basura. La puerta está cubierta con alambre de púas, así que el único sitio al que puedo entrar es este. Llave oxidada obtenida. El congelador no está frío. La caja está llena de comida hidratada que he expirado. La caja está vacía. Vamos a la página de periódico. Fecha, artículo principal. El artículo dice que los precios de la carne siguen elevándose y que también la carne se está volviendo más escasa. Fecha. 17, 15, 9, 999. ¿Es una broma? Pronóstico del tiempo de mañana. Dice, no hay mañana. Leerá el artículo pequeño. El artículo dice, cada vez más personas han sido reportadas como desaparecidas, pero parece que si las autoridades no le toman mucha importancia. Ok. No sé qué es esto. La música es un poco escalofriante, a decir verdad. Bueno, me imagino que con la llave inglesa ya puedo abrir la puerta. la puerta. Justo aquí, la puerta. Inventario. Ya ha oxidado. Parece que no. Esta caja está repleta de suministros contaminados. Patatas, las cuales dejaron de ser comestibles, una caja. ¿Qué más hay en estos lares? Oh. Vamos a mover la caja. Has obtenido pinza. Eso sí, debería quitar el alambre de podas. De acuerdo. Se retiró el alambre de podas. Las pinzas ya no serán necesarias. La puerta se ha abierto. La llave ya no es necesaria. Dinero. Mucho dinero. Solo basura. Basura doméstica. Vamos a guardar rápidamente. Archivo número 15 porque no hay más. Usualmente jugamos en el 17, pero no hay archivo 17. Vamos a ver qué más hay por aquí. 500 dólares obtenidos. Extraño, deja eso. Ya no vale nada. Aaron, ¿debido a la inflación? No, simplemente que ya no vale nada, extraño. La única cosa que ahora vale la pena es tu cuerpo. No entiendo lo que quieres decir. Ya vienen. Han vuelto para cazar partes de cuerpos. De acuerdo. Escapa tú y tu carne limpia. Como puedes ver, no queda mucho de mí. Entonces, persecución. Guardamos en el archivo 15. Oh. Corre, 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 corre. Um. Ok. Ok. Ok, 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 ok. No. Vale. Mmm. No volveré a fallar. Por lo que veas, es un puzzle bastante sencillo. Aquí presionamos rápidamente. Corremos por acá, corremos por acá. Decimos esto, esto. Ok, creo que los he logrado detener Corre, corre Ok, no estoy seguro como pasar esa parte Así que voy a hacer un pequeño corte Y seguimos cuando pase Ok, logré pasar esa parte Pero no lo grabé Por lo cual pues Un pequeño error ahí Solo tenías que no equivocarte en las partes que oprimías Enfermera, pueden venir ahora ¿Qué te pasó? ¿Un incendio? No ¿Por qué lo preguntas? ¿Estás tratando de burlarte de nosotros? No, perdón, yo solo Debes saber sobre la descomposición Todo el mundo la tiene Pero te ves tan saludable Nadie es inmune a la descomposición Tal vez solo no ha iniciado en él todavía ¿Alguna parte de tu cuerpo se siente entumecida? No, me siento igual que siempre Si existe esta descomposición Por supuesto que sí Basta con solo mirarnos a nosotros Estamos pudriéndonos poco a poco Enfermera, por favor, cálmate Piensa en la operación No es bueno ponerse así antes Vengan conmigo, por favor Me daría... ¿Me darán un abrazo, niña? Sí, solo tienes que ser un poco paciente Qué terrible No sabía que había una enfermedad tan horrible Su piel era de color marrón oscuro Y colgaba en pedazos En algunas partes incluso se podía ver el hueso Solo de pensarlo me revuelve el estómago Siento lástima por... ¿Será que también tengo esa enfermedad? Una caja con jeringas desechables De acuerdo, vamos a ver qué hay por acá Hombre, él estaba más allá de toda salvación Tú lo dijiste No creo en ti Tú me castigaste En aquel entonces yo hice una apuesta con unos buenos amigos Ellos confiaban en mí Cuando la verdad ganamos algo Yo me quedé con toda la ganancia El tribunal me dio la razón Pero tú no lo hiciste Estoy seguro de que tú querías castigarme En fin ¿Podemos llevarnos algo de este señor? No Miremos si hay algo por acá Cuando estaba en la escuela primaria comencé a robar No porque sufro de criptomonía Sino porque soy codiciosa Si había algo que quería entonces tenía que tomarlo Esta avaricia es un sentimiento más fuerte Que el hambre o la sed Incluso ahora después de haber perdido un brazo Todavía quiero tomar las posiciones de otros Ok, entonces Si este es nuestro camino por el infierno Este sería el piso de la avaricia Vamos a ver qué más hay La puerta está cerrada ¿Qué es eso? En toda mi vida no hacía otra cosa que juntar dinero Viví con la mayor moderación posible Y si gastaba dinero solo era en mí Nadie debía recibir nada de mi dinero Después de todo era yo quien se lo ganaba Pero ni con todo el dinero del mundo Se puede tener esta enfermedad El hecho de que me ha comido tan rápido debe ser un castigo Ahora que me he dado cuenta de mi error Me dijeron que ya es demasiado tarde Ya solo tengo dos semanas de vida ¿No es eso injusto? ¿Por qué Scratch tiene una segunda oportunidad y yo no? No sé quién es Scratch Pero... Ok Ok Entiendo Entiendo el... El puzzle Claro Listo Y así Obtuviste encendedor Ok La puerta está cerrada La puerta está cerrada Creo que se necesita una tarjeta ID La puerta está cerrada Bla 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 ¿Qué hay aquí? Jeringas desechables Vamos a ver qué hay por aquí La puerta está cerrada Solo puedo entrar aquí Hola señor médico Doctor Si deseas ser examinado Debes ir a la sala de espera Una tarjeta ID No puedo tomarlas Mientras el médico está aquí O... Debería buscar basura Oh La basura se encendió Ya no se necesita el encendedor La basura está en llamas ¿Qué? ¿Tú hiciste esto? Oh Ok Tarjeta ID Obtenida La lista de nombres De los pacientes No puedo apagar el fuego Bueno No es mi problema Es solo un NPC Es una pena Ahora Vamos a esta puerta Tengo la tarjeta ID Parece que necesito algo más Antes de entrar La puerta está cerrada La puerta está cerrada Un arma de incendio De aquí no podía tomar algo Lata está llena de basura Estos cajones Perteneces de la paciente Bla 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 Un brazo podrido Ok No sabía que eso era un brazo La ropa del paciente El armario Gabinete vacío Gabinete vacío Ok Entonces No sé si hacer un corte A decir verdad Vamos a ver si encontramos algo Montes desechables Caja vacía Una pierna parcialmente podrida La casa está llena de jeringas La basura está vacía La puerta está cerrada Un medio brazo Necesitar la tarjeta ID O Tal vez si presionó acá al lado Se utilizó la tarjeta ID Ya no es necesaria Ok Un espejo ¿Por qué parece tan limpio? Me parece un poco fuera de lugar Oh Pero no hay nadie más aquí Vi Virgil Saludos Salón Mi nombre es Virgil A ver Creo que esta es una referencia A Virgilio El acompañante de Dante En su paseo por el infierno De la Divina Comedia Estoy aquí para guiarte ¿Quieres ayudarme? No Yo solo te puedo guiar No te puedo ayudar No lo entiendo Luego no lo entenderás ¿Puedes responder a mis preguntas? Eso depende de lo que quieras saber Bueno ¿Me podrías decir algo sobre esa enfermedad? ¿De dónde viene? Por desgracia No puedo responder a eso Pero esa enfermedad Que hace el cuerpo Se pudura lentamente Esa enfermedad Primero aparece en el exterior del cuerpo Luego los órdenes internos Son afectados ¿Qué hay de mí? ¿También estoy enfermo de eso? No lo sé No soy médico Quizás deberías preguntarle a uno Vale Pues Eso ha sido bastante inútil Porque todos me miran de esa manera Debido a la codicia Hace que quieran tu carne sana ¿No ves sus ojos codiciosos? Cada uno de ellos está celoso de todo tu cuerpo Ellos quieren arrancarte los brazos y las piernas ¿Cuánto quieres por tu brazo? No entiendo muy bien lo que quieres decir No pasará mucho tiempo hasta que ya no puedo usar mi otro brazo Quiero uno nuevo El tuyo No me importa cuánto cueste Te voy a dar lo que quieras Eso es absurdo Tengo más cigarrillos de los que te puedes imaginar Nunca encontrarás una oferta así en otro lugar Si tu brazo ha empezado a pudrirse Ya es demasiado tarde Así que piénsalo rápido Puede ser la mejor oferta de toda tu vida ¿Qué dices? Piérdete Nunca daré mi brazo Quiero el brazo de este tipo Ustedes pueden tener todos los cigarrillos que quieran Tenemos que irnos Aaron De lo contrario ese hombre te va a matar Qué divertido Ok ¿Cuánto tengo que aguantar? Un minuto y medio ¡Ostras! ¿Pero qué de...? Ok Soy medianamente bueno en este tipo de juegos Pero Ok Requiere un poco más de concentración De lo que esperaba Oh Eso estuvo bastante cerca Ya continuamos Vale No Siento que estoy a un paso de morir ¿Qué? No creí que me pudiera pegar por ahí En fin Vamos a intentarlo una vez más Y lo lograremos en esta ocasión Oh Solo hay que evitar Ser golpeados demasiadas veces Eso es Eso es Oh Oh No sé qué es lo que me lanzas Cigarrillos Ok Ya pasamos el primer minuto ¿Qué? Estaba lejos Estaba lejos Estaba lejos otra vez Ok Estoy a punto de perder Estoy a un golpe de perder No No Parece que estoy a dos Bueno Ahora sí estoy a uno Debería estar a un golpe de perder Catorce segundos No 10 segundos No puede ser Bueno voy a hacer un pequeño corte Y voy a pasar esto Y estamos de vuelta He aguantado Lo suficiente Me ha costado un par de intentos A decir verdad ¿Qué tan bajo han caído estas personas Para tratar de matar a otros por avaricia? Pregunta Aaron Virgil Todo el mundo lo haría Aaron Si la circunstancia lo requiere No puedo aceptar eso Yo nunca caería tan bajo ¿Dónde está la salida? Quiero salir antes de que sea demasiado tarde Esa puerta conduce a la salida ¿Cigarrillos? Significan poder Todo lo que conocemos Sea efectivo Metales preciosos Piedras preciosas Han perdido mucho su valor Desde Desde hace tiempo Además la carne Los cigarrillos Son lo único valioso en este mundo Son las únicas cosas Que pueden aliviar un poco el dolor Espera Algo me ha estado molestando Desde que apareciste por primera vez Los demás no parecen verte ¿Cómo es eso posible? ¿Eres un fantasma? ¿Eres siquiera real? ¿Por qué estás aquí? Eso es algo Que no puedo contestar Y esa Es mi respuesta Vale Vamos a guardar esto rápidamente Ok 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 Si resultó quemado muchas veces Perden Ok Tengo que esperar Aquí Perdí Este puzzle está un poco difícil Así que voy a hacer otro corte Ok He logrado pasar esa parte Y ahora estamos aquí Esperamos un poquito Y pasamos Oh No sé lo que era eso Pero ciertamente no quiero Vamos a averiguarlo Es el hombre de antes Es el hombre de antes Qué horror No creía que la descomposición Podría progresar tan rápidamente Pero ¿Por qué sigue fumando Cuando ya está tan enfermo? Incluso si le da cáncer Supongo que ya nunca más Estará preocupado por eso Él debería estar preocupado Debería de estar preocupado Los cigarrillos Se salen en la enfermedad Pero tal vez Eso es lo que quiere Aaron ¿Cómo puede ser eso? Vergil ¿Sientes pena por él? No Solo repugnancia Lo llegarás a comprender Cuando la enfermedad Comience a comerte lentamente Pero no voy a esperar Tanto tiempo Queremos Que dones voluntariamente Partes de tu cuerpo Por supuesto que no Quien en su sano juicio Elegiría hacerlo Y viérame de una vez No puede ser esto En contra de mi voluntad ¿Qué eres? ¿Un monstruo? Desde ese tiempo Nos hemos convertido Más allá de monstruos Trata de no dañar mucho el brazo No puedo garantizar nada No con esta sierra de madera Todos ustedes están locos Y hemos perdido el brazo Qué maravilla ¿Qué? ¿Qué más quieres? ¿Estás enojado? Por supuesto que sí Creo que tu brazo Será un buen servicio Para el hombre Tú eres tan enfermo Como ellos Ese era mi brazo ¿Cómo puede ser tan frío? Estás disfrutándolo, ¿no? No estoy en posición De juzgar la moralidad Pero creo que el hombre Estaba mucho peor que tú Eso no le da derecho Para mutilarme ¿Y ahora qué? ¿Qué será de mí? Ellos van a volver ¡Quiero salir! Encontrarás una salida Si buscas una Detrás de las barras Hay una llave Pero está demasiado lejos Como para alcanzarla A ver Se retiró el azulejo O tuviste un cuchillo oxidado La caja está sellada La caja no se puede abrir Sin alguna herramienta No tengo un cuchillo En la mano El grifo está roto El tanque está abierto Obtuviste un destornillador Ok La barra de metal Se ha desenroscado Ya no es necesario El destornillador Abrimos esto Con la barra de metal Ya no es necesaria Y tenemos un gancho La caja está sellada Eso no nos importa Detrás de las barras Hay una llave Está demasiado lejos Para alcanzarla Gancho No funciona Intentémoslo acá Inventario Gancho No funciona Inventario Cuchillo oxidado Esto no puede cortar más De acuerdo Entonces ¿Qué podemos hacer? Lavamos el grifo Está roto La caja sellada Inventario Cuchillo Gancho No funciona Ok Miremos Bloqueada la puerta Una cama Sin sábanas O almohada Ok Sucio y no adoro Inventario Gancho No funciona Ok Lo que pensé era Conectar el Gancho Al cuchillo Y después Poder alcanzarlo Pero aparentemente No es así Voy a estar pensándolo Un rato más Y ya Retomaré después Ok Volvimos Se ha retirado la piedra Ya no se necesita El cuchillo Y ahora sí Teniendo el gancho Y la piedra No funciona Detrás de la barra Ok No sé No sé para qué puedo utilizar Has obtenido hilo Entonces Ahora sí Gancho El gancho Y el hilo Están unidos Y Tendríamos La llave El gancho Y el hilo Ya no son necesarios Ya no es necesaria La llave de la celda Hemos salido De acuerdo Vamos a ver Hasta qué parte Llegamos Hay un cuerpo Ahí en la mitad Esto se ve peor Al parecer Los seres humanos No son los únicos Afectados por la descomposición Deben un lugar seguro En alguna parte Vamos a guardar rápidamente Un cadáver totalmente podrido Un cadáver totalmente podrido Un cadáver totalmente podrido Oh Aquí hay algo No sé qué es eso Pero parece que no lo puedo tomar La puerta solo se abre con un código Encima de la cerradura Y un mensaje Cuando se lanza el dado No se cuenta lo que vemos Sino lo que es contrario La respuesta dice 5 3 Ok Entonces sería 2 4 6 1 3 5 Es correcto Ok Oh me has asustado No eres uno de ellos ¿Verdad? No No lo soy ¿Ustedes vinieron en este búnker? Sí Tenemos que hacerlo Aquí estamos a salvo No solo por cazadores Creemos que la descomposición No progrese tan rápido Dentro de las casas ¿Por qué no nos acompañas? Estamos justo a punto de comer Me he hecho un buen asado ¿Te gusta la carne de vaca? O tal vez prefieres algo de pastel En realidad ninguno No me gusta ninguno ¿Cómo es que puedes ser tan exigente En estos terribles tiempos? Sé que suena loco Pero no me gusta todo lo que es grasoso y dulce Tengo profundo miedo a engordar Entonces lo siento No tenemos nada para ti ¿Tenemos visita mamá? Sí Tenemos compañía Sus ojos Qué terrible La descomposición le ha afectado más que a nosotros Me encantaría darle uno de mis propios ojos Pero soy demasiado cobarde ¿No es patético? No vamos a vivir mucho tiempo De todos modos No es tan malo papá Ya me he acostumbrado Pero Si pudiera pedir un deseo Me encantaría ver el mar por una última vez Vivimos en una época que tenemos que compartir ¿verdad? Le dimos nuestro ojo Esta es una vista que jamás se podrá olvidar Y eso ha sido todo por el capítulo número uno de Skull Bueno Al menos la primera sección La que parece ser la avaricia Aclaro que no habrá siete secciones ¿Aún sigues preocupada María? ¿Se nota? Es un poco difícil pasarlo por alto Sigo pensando que no deberíamos reunirnos aquí No en mi casa Te preocupas demasiado Él no cancelaría un viaje de negocios Incluso si lo hiciera Él lo anunciaría primero Tal vez los vecinos lo notarán Yo no quiero que él se entere Ya sabes como fácilmente se pone celoso Yo no le tengo miedo Pero yo Conocimiento Tenemos nuestro brazo de vuelta ¿Fue solo un sueño? ¿Eres Virgil ¿verdad? De alguna manera tu nombre está en mi cabeza Pero no puedo recordar cómo llegó aquí Estás mintiendo Pero correcto Aaron ¿Qué es este libro? Está completamente en blanco No en la última página Y siete Palabras Avaritia Está tachada Has dado el primer paso ¿El primer paso a dónde? Por desgracia No puedo decirte Tengo la sensación de que está en otro lugar Pero no puedo recordar Eso debe ser Estar en algún lugar Detrás de tu largo viaje ¿Por qué no mires a tu alrededor? Quizás tu memoria volverá Sí, eso haré Esa mujer Ella me parece familiar María Sí, ese es un hombre María Espera Yo conozco a esa mujer No sé cómo Pero recuerdo su nombre ¿Es eso posible? No sé a quién conoces Aaron Pero es poco probable Que conozcas a un amigo aquí Si eso es lo que quieres decir Tal vez solo tiene una apariencia similar A esa María Tengo que hablar con ella De acuerdo Y vamos a dejar justo por aquí El episodio de Skull Entonces espero que les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse y dejar un like Si han llegado a esta parte del video Asimismo comentar algo Ya que me apoya muchísimo DanFive aquí Y nos vemos en un próximo video Hasta otra ¡Suscríbete al canal!